Bruno Méndez y sobre todo Bruno Méndez y Matías Suárez no son titulares, ya lo hemos dicho, muchas bajas en defensa. Lo comentaremos ahora, novedades sobre estos dos jugadores, Bruno Méndez y Matías Suárez. Bruno Méndez que empezó el otro día de central y luego acabó de lateral. Sí, porque Lemus pasó a central en los últimos 10 minutos y fue Bruno Méndez el que se situó como lateral derecho. Bueno, pues arranca el partido aquí en directo en 4 para cerrar esta semana de partidos de selecciones. Por el centro, toca a la izquierda, Matuidi que la pone suavemente para Giroud a punto de marcar Francia. La primera en las botas de Giroud, el 9 de la selección francesa. Quiero ver el pase Mbappé, maravilloso, pero este toque de Matuidi con toda la ventaja, no sé si a lo mejor poco por fuera del juego, ahí cierra muy bien Carmen Cabana. Sí, pero la incógnita que era donde se situaba Valverde y donde Torreira parece que es dúo central. Torreira-Valverde por izquierda un poco vecino y por derecha un tanto. Vertical jugaba Matuidi para Mendy, Mendy que no va a llegar a línea de fondo de nuevo. Ahí dejó que saliera Matías Suárez, saque de puerta para Uruguay. Matías Suárez que tuvo el otro día la papleta de Neymar. Torreira que amaga el centro, el remate de cabeza, blandito, sin problemas, tocó vecino, a las manos. Parece Mendy, la está pidiendo a Matuidi en el área, ahí va a recibir Giroud, Giroud de espaldas. Le cerraba. De los tres grandes centrales que tiene ahora mismo. No le ha hecho una mano, es más interior, ya en el Mundial jugaba más de, en el rombo por detrás, no de los dos puntas, pero allí están llegando con su vida enumerica. Va a golpearlo Torreira, pierna derecha Torreira al segundo palo donde estaba Luis Suárez. Se pierde por línea de fondo, segundo córner consecutivo para Uruguay. Cae el rechace a Griezmann, Griezmann para Mbappé, al espacio, la velocidad de Mbappé se planta en el área. La que ha fallado Mbappé, no se lo puede creer nadie en el estadio, porque se plantaba solo delante del portero, delante de campaña. La cruzó demasiado y la mandó fuera Kiko. Aquí viene la pausa, mira por el exterior, pase excelente, imposible para Latsal. Y después, problema que tiene. Ahí está jugando Latsal, saca el centro. A punto, ha estado de llegar ahí al remate, va en Tancur. Dio con la mano, Martíaz. Parecía por ahí, no ha esclavado el hermano, vamos, son hermanos, fijo. Ahí está, buen centro. El centro, Francia a la carga, ahí va Mbappé otra vez. Y la falta clara, el taconazo ahí con el que Mbappé dejaba atrás al defensa uruguayo, lo tuvo que parar haciéndole. Golpeo, buscando, vamos a ver a Matuidi. La que ha tenido Francia de nuevo, Cavani que estaba pidiéndole al asistente fuera. Cuidado, Ben Tancur, Suárez que dejaba pasar ahí para Cavani, Cavani no llegó, habrá saque de vuelta. Esa es la conexión, juega otra vez Luis Suárez. Juega el del Barça, Cavani en la media luna, le pega. Ahí con la puntera. El centro lo despeja Pavard de Cavani. Están bastante bien colocados. Siempre por balones largos, a Bresta, Mbappé, a la derecha, llega Pavard, Pavard la pone al centro, le podía haber pegado, pero optó por el centro a Giroud. Mbappé que abusa del recurso, ahora de cara a la galería le perdió. Qué raro Luis. Lo perdió ese balón. Que parecía ligerísimamente adelantado ahí, vemos la anterior de Mbappé para Pavard, se la pedía el propio Mbappé, si se la devuelve a Mbappé también era buena. Típico ha ido muy bien, Bruno Méndez, un chaval. Dijo el árbitro que no, pero en esta sí. Hizo defensivo para mí. Uy, qué pelota. Qué balón, no sello Mbappé, va a regatear ahí al portero, viene Pavard, se plantaba solo Mbappé delante del portero de nuevo, pero... Es Cantel que le da el pase, es buenísimo. Cuidado que se ha hecho daño en el hombro, eh. Uy, cambio. Cuidado que se ha hecho daño en el hombro Mbappé. Neymar por un lado, ahora Mbappé. Neymar lesionado con Brasil, lesión muscular y vamos a ver el hombro derecho de Mbappé, que lo primero que ha hecho es pedir el cambio. Vamos a ver la jugada repetida, que arranca aquí. No, Pelé. Pelé, posición correcta de Mbappé y ahí en la caída. Sí, cae mal. Apoya mal el brazo, derecho. El jeque del Paris Saint-Germain, ahora mismo. Ahí está Griezmann, vamos a ver, está Griezmann. Abre de nuevo a la izquierda. Hora de juego, además, tiene toda la pinta. Fíjate lo que es jugar entre líos y lo importante, que es un control orientado. A la hora de controlar y girar, ya tiene todo el campo de visión Griezmann para abrir a banda, ¿no? Qué bien ha llegado Jidú, qué bien la ha salvado. Parar, Tobén, se la lleva a Trompicones. Ha venido Torreira desde atrás para mandar la correa. ¿Quién lo hizo Tobén? Ahí porque había perdido ya de vista el balón, pero sin embargo lo tenía como... Taubán es grandísimo, haciendo taubán. Ha hecho todo el saco. Le ha dado con la rodilla, ha caído el mal, ha ido... Veíamos a Ramí, a saco, hacia Matuidi, va esa pelota que se perdió por línea de fondo. Ahí vemos la jugada repetida. La falta clara sobre campaña. Entra con todo. Matuidi, el cambio de ritmo, línea de fondo, salió el balón, que daba la impresión que se había marchado. Se lo está diciendo Torreira, ¿no? Se lo está diciendo toda la pinta. Ahí está poniendo la jugada repetida. No levantó la bandera el asistente. En la selección como en el PSG, de dar un paso al frente y lo ha aprovechado. El PSG compartiendo con Thiago Silva, Marquinhos a veces ya juega incluso de medio docente. Ojo, el balón de Mendía, aparece Griezmann, se tira al suelo, a la segunda le pega Cáceres. Dice que en la mano el árbitro. Y ha pitado penalti. Ha pitado penalti. Ojo porque el árbitro, a pesar de las protestas, ahí está Giroud. Gol. Marca Francia el primero del partido. Lo marca de penalti. Giroud. Le protestaban los jugadores de Uruguay al árbitro, pero no dudó ni un segundo. El esloveno es Comina y lo ha lanzado con la izquierda junto al palo. Giroud para delante. Por ahí aparece Comen que le pega directamente a puerta. Aparece por ahí Matuidi sin problema para campaña. Clásico tiro con la izquierda de Tuve. Ahí vemos como. Matuidi, Mendí, Griezmann que viene triangulando los tres. Griezmann la pone atrás, Giroud. Es imposible ahí. La bola para Giroud. Lo ha visto bien. Estuvo rápido ahora. Campaña anticipándose al goleador de la noche. El único gol de penalti lo ha marcado Giroud. Don Belé, Griezmann. Griezmann se para. Continúa la jugada en Don Belé. Y Campaña. Buena jugada de Francia. Muy buena. Con Mendí ahí Girard. Ahora de nuevo por la derecha. Tobin. Se metía Campaña ahí dentro de la portería. Tuvo que despejar porque se colaba dentro. Alemania iba a dar un susto hablando y durante un rato me vine arriba. Casi se lo dio. Uy, uy. Vaya melón. Ahí está. La pone bien. Ahí ya tienes. El remate de Jonathan Rodríguez que la ha tenido la más clara. El golpeo. Buenísimo. Lo saca Ramí. Toca de cabeza a Cavani. Que puede matar aquí el partido. Ahí va Griezmann que mete la directa. Le agarra a Bentancur. Se queja Griezmann que va buscando a Nadal. Ojo esta que todavía no ha terminado. El balón acaba con el disparo. Muy inocente ahí. A las manos de Llori. Lo saca Ramí. A las manos de Llori. Lo saca Ramí. Gracias.